Ayer se saldó una deuda con los campesinos que hace tiempo están afincados en la zona de Marinacue. Esa ley fue aprobada por el Congreso de la Nación y va a ser promulgada por el Presidente de la República. No pasó un mes para que el Ejecutivo modificara su postura respecto a un asunto sobre el cual, como vimos, el Presidente tenía una posición bastante marcada. Este cambio se basa en una recomendación del Instituto Forestal Nacional y de la Asesoría Jurídica de la Presidencia, argumentando que la transferencia de las tierras va en contraposición a la Ley de Deforestación Cero. Sin embargo, los campesinos tienen otra lectura de la situación. Estamos sufriendo, Marito, el Prometea, Cuejo, Anguare, Salto del Guairape, Jaro, confiante, palabra, y ahora vemos que Carte tiene la mayor palabra sobre ti había sido. Los campesinos comenzaron una medida de protesta que incluye un cierre intermitente de rutas inmediatamente luego de conocerse el cambio de postura del Ejecutivo respecto a la regularización de las tierras. Durante la movilización de este jueves, transmitida por un medio local, los manifestantes denunciaron que la Ley de Deforestación Cero en ese lugar en realidad es letra muerta. Hay muy insentida porque la actuación de Impona, pues esa es la reclamación de Cero deforestación, ahora es la deforestación de los grandes terratenientes de los campesinos. ¿Dónde está la deforestación cero? La deforestación cero y supuestamente a los campesinos se les niega tierra porque hay donde llegó deforestación cero y con la vigente en nuestro país hace poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto ya puedo traer, ya allí tíja, güey.